Música Bien chicos Pues vamos entonces a proseguir Vamos a continuar Bien No se si vamos a empezar de nuevo chicos Es Ghost es Player 1, Venna es Player 2, Mauro es Player 3 y yo estoy en Player 4 Pues no se que vamos a hacer Ok empezar de nuevo me parece bien Bien Un, dos, tres Para mi era una oportunidad porque yo iba perdiendo chicos hace rato Si, entonces también bueno Porque tengo una oportunidad de ganar Muy bien Vamos a aprovechar la estrella que tiene en su mano Aprovechala 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 Bien Desde que vamos chicos hasta que vamos con la bomba Jhm, no hay bomba Acomodaste Genial bomba Y La cancelled De la izquierda La protagonista De la banda De la banda muy bien esto a mi chibata ahí si si no sé que le llaman pero que se te vamos muy bien muy bien muy bien muy bien tan pronto no es que quítame ese Bowser, para que me andas bañando ese Bowser horrible, y si me pegó chico es el ingrato bien, vamos a comenzar chicos, algo de 1, 2, 3 vamos a ver el vídeo, vamos a comenzar, vamos a ver el vídeo, se lo es Ahí, y todo. Jajaja. Como un invierto. Muy bien. Muy bien, Tualco. Muy bien, aquí vamos. ¿A dónde la aloncé? La hacia atrás. Y todavía pasa y me pega. Jajaja. Qué onda, con esa cosa. Todavía pasa y me pega. O sea, con esa cosa. Se supone una. 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 Así que vamos a intentar aprovechar lo mejor posible. Aunque sea basura, pero que la vamos a aprovechar, no manches. Estos pases por el nombre delหนado. Muy bien. Casi vamos, chicos. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos. Chegamos, quegamos. Chegamos basura, chico. Monsieur, que es basura. ¿Qué te pasa? Estoy recomiendo a voltear lo que más te favoras. No manches todas. Jajaja. Pero que se ahorra. yo creo que todo me necesitaba no hay otro pepe que pueda andar no se un poquito mas de pie esto es a la izquierda no manches Ay, dime otra cosa, juego, no te sirvo, bueno, ya estoy, tu amor, tiene muy mala suerte, no, no te sirvo, no te sirvo, bien genial Ay, tú, como le dices, te atrapé la verde, no atrapé ningún objeto, no, chico, con el todo estoy viendo muy mala salud Sí, le dan puro triple hongo, no le dan otra cosa buena, voy a cambiar de mono Bien, ahí está, no, chico, todas le son dando pura basura, puro triple hongo, no hay otra cosa, no te un, no te otra cosa distinta Sí, pura basura, todo el rato me dieron pura basura, no, chicos, no, necesito que me den otra cosa, algo bueno Bueno, hacía algo chido, mmm, bien, pero con Dios espero tener mejor suerte, empecemos, hago el 1, 2, 3, vamos bien Bueno, ya, por lo menos no son puro hongo Y el clave no inútil, que hace por un lado, ni perro, si, por el clave no se, no, 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 en fin, el hongo ¿Te gustaría atrapar un objeto Yoshi? No sé, un objeto También por ahí hay de ver a los presos Que puedas capturar No sé, un objeto No manches, te vas Los esquivas No manches Los esquivas están malices ¿Qué contiene eso? Que esquivas los objetos Pero atrapa Las cosas malas chicos Si Muy bien Como las bombas y eso No manches, yo así Excelente Volta ahí al de Ok Se siente el lugar de bonito Que me dan algo bueno No manches No manches, tercer lugar Y me dieron un plátano Bastura Chale carnal Tercer lugar Y me dan Bastura Muy bien Muy bien ¿Qué quizás? Bueno, no fue a mí Eso es bueno No se fue por allá Ay no manches Yoshi No, ¿Cómo le hace Yoshi? México Se esquiva muy bien Super chivísimo lee titan Ay, quiero algo bueno Malo chido Ándale, eso es chido ¡Mmm! Muy bien Vamos, vamos, vamos Zzzzzzzzzzzzzzz. z 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 no no funcionó el botón z bien pero porque porque me dan puros plátanos con el yoshi y puros hongos con No se que calimar y desierto Voy a poner calimar y desierto No se Pues si no Sigue al desierto Bien Un Dos Juego Ay Dios Si No juegue Maldita sea mi suerte Por el mismo Chicos No hubo otro Por cual estuviera ahí No se Otro Distinto Alguno que llegue Todos No chico Ay vaya Si no me dan Tres hongos No Es una porquería Que eso Así que digo Pues Me dan puro triple hongos O sea es basura pues Yo voy a usar este tipo para irme Para irme por acá No Muy bien Muy bien Tres hongos Hay tren Tres hongos Hay punterías de tren Tres hongos Tres hongos Tres hongos Tres hongos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah genial Me dieron un item Más genial Que aquel Ahora si Hay que usar esta cosa Chico Tres hongos 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 No es la verdad no Muy bien Muy bien Muy bien Oh my god Wow No es lo bueno que insistí chicos En el desierto de Kalimari Miren Gané Jajajaja Fuera fuerte chicos No más Pero al menos ya vemos 5 puntos Me he propuesto lograr 12 Y si es difícil Así que esfuerzo yo así Mundogos Juego Muy bien Mira y todavía pasan y te rebasan Esto es puntería chicos Esto es puntería Los tres se los pegué a mi Como es mi puntería chicos No mante Nada más para eso me lo dio Si Nada más para eso Solo para eso me lo dio Si chicos Ay Ay Z Z Z Z Al menos para algo que sirva Ah muy bien Vamos Estos ítems No mante Como en mi espectoría chicos Espectorías no tan pagurada No mante Si me atiné los tres rojos Mi mismo Z 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 Ay Bien, chico, todo lo lindo que intentan robarme, pero me dan pura porquería. Si, ¿me han dado alguna estrella? Cero. ¿Me han dado algún rayo? Cero. Si, vaya un rayo. ¿Me han dado demasiado atrás? Ah, demasiado atrás para hacer prácticos. Yoshi, atrapaste cuatro verdes Yoshi. Vamos por la quinta verde. Si, vamos por más verde. Vaya, el fin chico. Si, me dan otra cosa. Que no sea, no sea algo diferente. Bien, aquí vamos. Dice que ya iba por la quinta verde. Bien. Muy bien, aquí vamos. No,... No, manche Yoshi. ¿Qué es la puntería? La puntería, ¿verdad? No fue que a mí? Tres... 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 ¡Eheh! ¡Te luces, Yoshi! No, manches, las tres verdes... ...las capturaste tú... ¡No! ¡Hasta que me las vieron! Nada más para que me las viera... ...para que saliera con... ¡No manches, Yoshi! ¡Así deberías haber esquivado las verdes! ¡No! Da igual, de la misma manera... ...del mismo modo, no sé... ...tiriririririririririririririririririririririririririririririririririence... ¡Ah, qué bueno que se le pise! Lelelelele, se le pise... ¿Para que no entrasure cuando? Ikno y... Muy bien, aquí vamos con pegado No manches, Yoshi Para la izquierda, Yoshi, la única tecla que te dan es a la izquierda Y le dices para la muerte Como ven estos, Yoshi Muy bien, supongo que este Supongo que Vena llegue a ese fantasma para robarme un objeto que me llegue a nadar Si chicos, un objeto que sabe que me llegue a nadar, siempre me lo guardo Bien, hace rato el Gory me pegó a Y ya sabía que yo le pudiera pegar aquí con algo igual mismo Pero pues es probable que lo den algo de protección chicos Ajá, si Muy bien Como abundan los batones, mejor No manches, Yoshi ¿Cómo haces eso de activarme la estrella? El objeto más bien dicho No, no No, no No, no Ay Muy bien, activa chicos, activa Muy bien Muy bien vamos al choco montaigne pues bien, empecemos entonces 1, 2, 3 no manche dios, yo ya trapo un objeto asi como atrapas bombas asi como atrapas verdes rocino, seria genial asi bueno, asi estaria bien que atrapar unos petos y asi, igualito asi igualito asi como atrapaste eso seria genial que también capturara la zona al centro pues si no, seria magnífico pero pues asi peto el trapo peto pues si no jem no manche mi la pego a pero creo que la destrucio y por tanto no va a llegar alian frente porque la destrucio ah caral yo me roba y yo creo que yo te lo que sé muy bien muy bien, activamos chicas, activamos muy bien ah caray la gente en la película en la película hay boton B te viste que queriendo plata no Sí Yoshi, me atrapas los plátanos, me atrapas los signos malos, me atrapas los malos, y estrellas, no, rayos, no, no manches, no manches Yoshi, un, dos, fuego, pero al menos no le dan pura porquería como el Toad, no manches, así le dijiste haber atrapado un plátano, igual Yoshi, pero como le haces Yoshi, como le haces, como le haces Yoshi, que me esquivas los signos puestos que me atrapas, lo malo, o sea, pues en donde, que contiene eso, no, Yoshi, ¿por qué te me detienes totalmente? Yoshi, ¿por qué te detienes totalmente? No más, Yoshi, o sea, hello, ay, ratita, Yoshi, como ven chicos, me robaron mis hongos, lo vieron, muy bien, mira, me esquivas los signos, muy bien, vamos, 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 Yoshi, si, yo no desapareceré, por si acaso, ah, pues si, yo necesito desaparecer, ahí viene aquel chicos, bien, vamos yo, ahí está, bueno, dos puntos chicos, he añadido dos puntos a mi inventario, ya llevo ocho, bueno, bien, vamonos al nivel de los Warios, muy bien, empecemos ahora de one, two, three, muy bien, muy bien, muy bien, pues entonces aquí vamos, son machos, tiene que irte por donde no hay nada, ay, yo, y allá va el don que ya, ay, porque no, ay, porque es un poquito más rápido, mira, y te fuiste por el mismo, Yoshi, no puedes ir un poquito más rápido, Yoshi, a los miles de años ven caer, rebotas y rebotas, y hasta esos caen, Yoshi, 調es, que pasa Yoshi, tiririri, 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 muy bien chaleee por que digas que para que sirve a que onda con ella pues no se no se si para algo que funcione ay ay zeta le gustaría funcionar miren el rayo iba en cuarto y si hubo en cuarto el rayo no salió de nada pues no no manches yo si había 5 objetos disponibles 20% de probabilidad de que le falle si le falle muy bien muy bien un choco que te choco con el va me aplasta chicos y 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 genial 2 puntos más chicos amigos a mi cuenta y 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 Wow chicos, ya llevo 18 puntos. Aquí ya empate. Algozma. Bien. Pero vamos entonces chicos, continuar a la voz de 1, 2, 3. Muy bien. Ahí está. ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¿Te va a ir de bomba en bomba todo el camino Yoshi? Pues no sé. ¿Te va a ir de bomba en bomba todo el rato? Pues no sé. No sé si te va a ir de bomba en bomba todo el camino, pero espero que no. Muy bien Yoshi. Pues yo espero que no te vaya de bomba en bomba todo el camino porque... Si te vas de bomba en bomba todo el camino, eso realmente va a ser malo. No, no, no. ¿Y ahora qué? Otra vez. Mmm. no bien aquí vamos y bueno por alguna extraña razonos llegaron los taparazones me lanzó el wall y me lanzó tres no? Si, me ganó 3, por favor, lo bueno que no llegaron. Dale, carnal. No manches, Yoshi! Jajajaja, como le hace Yoshi? Muy bien. Muy bien. No manche. No manches, por que la tiras para allá se puede salir. No manches, por que la tiras para allá se puede salir. No, manches. Que no se le gustaría... No, mi pelito. Bueno, espero que vean porque ellos se frenen. Como cual, evidentemente para mi que sería bueno. Que ellos llegasen a frenar. Tiriiriam. Tririri. Tririri. Tririririri. Triririri. Tririririrui. Tririririru. bien, 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 activamos chicos ah, activamos, activamos Wario ya tuvo problemas, ¿verdad? al goza se va a traer el perro no manches mierda, porquería, ¿qué es? ¿para qué sirven esas porquerías? ah, ya me acuerdo, para que sirven chicos ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tuégamos a guardaríamos las porquerías si, para que le de algo chido chicos muy bien era para la izquierda, izquierda, izquierda única tecla que estoy presionando es la izquierda a la izquierda, idiota no, no en la izquierda ¡Mira! ¡Así deberías de ir! ¡No manches! ¡No manches! ¡Estás bien tonto! O sea, ¿cómo es posible...? ¡Ay, vaya milagro que te pasa el techo! Lo malo es que me dio mucha cosa. Ahora va a haber un perro, ¿no? A ver mi imaginación. Mira, y en gratis iba por donde yo iba. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Aguas con el perro. Porque si yo no tengo... algo que me proteja, pues no va a... ¡No manches! ¡Yo voy a ir a la izquierda izquierda! Si no. Pues sí, sería genial que te fueras a la izquierda. Te perro te me pone mal cerca del Gozer. ¡Oh manches! ¡Miren la porquería que me dan! A pesar de ir tan mal... ...la porquería que me dan. Muy bien. Admito que te esfuerces tú, Yoshi. Muy bien. No juegues, me van a pegar a Midi. No, pero... ¡No manches, Yoshi! Esquivaste los objetos... Bueno, por lo menos no esquivaste los malos. ¡No manches, Yoshi! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago? Los dedos están súper chuecos, la verdad. Sí. Mis dedos están chuecos. ¡Ira! ¿En serio dije que se fue por el mismo? No hay algún otro por el cual se pudo haber ido. Y tú ya vas a ir hasta el perro, vi. ¡No hay algún otro por el otro! ¡No hay algún otro por el otro! Los ítems los captura si o no Ay ay Teta para que le dañe Pues si no No man no llego de Alguno que llegue Por favor No man ni uno llega de ¿En serio? No atrapaste opeto Hazme el favor Yoshi No atrapaste opeto No atrapaste opeto Yoshi Pues bueno chicos así fue como quedamos Pues bueno chicos Hice 18 puntos No manches Yoshi ¿Cómo le haces? Bendito nudo chuecos